Y la policía detuvo a un sujeto que intentó asaltar a una mujer justamente utilizando una arma tipo perdigón. Veamos la siguiente nota. Agentes de la policía se percataron de este sujeto en delito flagrante cuando intentaba quitarle la cartera a una mujer que caminaba hacia su vehículo. Inmediatamente lograron su captura. Se le trata de sustraer sus pertenencias, su dinero en efectivo, utilizando este objeto que a simple vista es un arma de fuego, pero es un arma de perdigones, que no es un arma letal. Pero a la vez lo utilizan los delincuentes, este tipo de arma no letal, para causar un impacto psicológico de terror y miedo hacia la ciudadanía. Ocurrió en el sector de Mondevello, al noroeste de Guayaquil. En poder de la antisocial se encontraron varias evidencias. El objeto con el que se produce la intimidación, los documentos del presunto implicado y los teléfonos celulares que se trató de sustraer y el dinero en efectivo que traía la señora en esta cartera. El sujeto se trasladaba en una motocicleta que quedó retenida como indicio para el proceso judicial. Esperando que ya las autoridades judiciales procedan conforme a la ley con el máximo de su rigor. Jorge Sely, Telegrama Noticias.